Amigos, buenas tardes, bienvenido a una nueva emisión del podcast conversando con el viejo en el segmento podcast presidencial. El día de hoy agradecemos la presencia de Javier Herbas, muchas gracias por aceptar la conversación con el viejo, bienvenido. Salud, un gusto por tener esta conversación y un atento saludo a ti quienes nos están escuchando y viendo. Salud. Javier, te comento, el podcast conversando con el viejo es un espacio que ha nacido fruto de un contenido familiar. Nosotros somos parte de Los Morales, es una familia típica ecuatoriana de clase media que ha hecho cómica su día a día y ha subido a redes. Y fruto de eso pues la gente nos conoce, disfruta de nuestro contenido y hemos querido incursionar en un espacio de conversación ameno en donde podamos conocer un poco más a nuestros invitados en el ámbito familiar, en el ámbito personal y estamos aprovechando la coyuntura de las elecciones para conversar con los candidatos presidenciales. Ya tuvimos un primer conversatorio con el señor Sonnenholzner, ahora contigo, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Como te digo, vamos a conversar sobre el día a día y sobre la familia. Y creo que es algo muy importante también que se conozca para que los electores tengan un mejor conocimiento de los candidatos. No todo es política, no todo es economía. Vivimos en una sociedad donde la familia es muy valorada, donde queremos saber cómo son los antecedentes de nuestros candidatos y de esa forma aportar a que tengamos un mejor conocimiento y un mejor criterio para dar nuestro voto. En ese sentido, bienvenido a esta conversación, Javier. Marcelo Javier Herbas Mora, guayaquileño, de 50 años de edad. Cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? Nos interesa saber cómo fue Javier de niño. Sabemos que tu padre fue un diplomático del Ecuador y eso hace que tu juventud haya sido tal vez distinta a la que todos vivimos, porque seguramente estabas de un lugar a otro, te dio unas oportunidades de conocer el mundo, pero a lo mejor también te separó de la familia. Cuéntanos, por favor, Javier. Bienvenido. Gracias, Enrique. Primero, soy yo el que está agradecido porque es la política que queremos fomentar, abanderar aquí en el Ecuador. Una política de las conversaciones, una política que nos una como sociedad, que recuperemos tejido social, porque en la conversación uno comienza a ser empático con los demás y falta mucha empatía en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en la política. Te puedo decir que soy un ecuatoriano, que te puedo decir clase media, esa es la situación económica de la familia en la cual yo crecí, que por el trabajo de mi padre, mi padre hizo toda la carrera diplomática. Él comienza como tercer secretario, es más, él comienza como voluntario, después fue tercer secretario y fue ascendiendo. Y la primera misión, de hecho mi padre se conoce con mi madre cuando él estaba en el rango más bajo de la carrera, él estaba en la embajada de Ecuador en Washington. Se conoce con mi madre, se casan, somos cuatro hijos, yo tengo una hermana mayor, de ahí tengo dos hermanas menores con 15 años de diferencia. Si éramos mi hermana y yo, 15 años hasta que vinieron dos hermanas más. Es decir que eres el único varón del mimado de la casa. Mimado de mi madre, porque mi padre siempre fue una persona muy estricta. Pero de todas maneras, nosotros ya como familia, los cuatro en ese momento, mi hermana mayor, mis padres y yo, fuimos a vivir a Polonia por el trabajo de mi padre. Vivimos cuatro años. ¿Cuándo tú estabas en qué edad? Yo estaba cinco años, porque el kinder, primero, segundo y tercer grado. ¿Hice en Polonia? Hice en Polonia. El primer, o sea, el kinder lo hice en un colegio americano. De ahí mis padres quisieron que mi hermana y yo aprendamos el polaco. Entonces, primero, segundo y tercer grado, yo lo hice en un colegio polaco, hablando solamente polaco. Entonces, yo hablaba súper bien el polaco. Bueno, estamos hablando de qué año aproximadamente, todavía con el muro de Berlín. Yo nací en el 72, en ese momento tenía seis años, o sea, todavía el muro de Berlín estaba vigente, estábamos en plena guerra fría. ¿Cómo era vivir en Polonia? Bueno, eras muy niño aún, pero tendrás tus recuerdos. Se mencionaban algunas cosas. Primero que la gente polaca, gente muy noble, sufriendo mucho, pero gente muy alegre a su manera. Y en esa época Polonia era socialista. Esto era antes de Lech Walesa, que fue cuando Polonia comenzó de alguna manera a abrirse y evidentemente antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, para nosotros no era una vida tan difícil como para un polaco típico, porque tú ibas, por ejemplo, y veías dos, tres cuadras de filas de personas para que con un tiquete te entreguen tu ración de comida. Esa era la realidad del pueblo polaco. Y nosotros, al ser diplomáticos, había un supermercado para diplomáticas. Claro, no vivías eso, pero te impresionaba. Es decir, más o menos lo que se ve o se conoce que pasa, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, donde que la gente tiene que sujetarse al tique de racionamiento de alimentos, mientras que los diplomáticos, los turistas tienen acceso a... Claro. Y son esas migajas que desde el Estado pretenden lanzarle al pueblo. En lugar de empoderar al pueblo. ¿Tú sentiste eso en Polonia? Pero claro. O sea, cuando tú ves dos, tres cuadras, filas de gente, con un papelito para que te den tu ración, que no te están dando nada. Más bien, al revés. Te están quitando libertades para que tú comiences a depender de esas migajas. Y eso es lo que yo te digo con franquicia. Yo no quiero para mi Ecuador. Yo quiero más bien ciudadanos empoderados, que con dignidad trabajemos sin ese sentimiento de que algo te regalan, sino que tú te lo ganas. Ahora, cuatro años vivimos en Polonia. Yo regreso aquí al Ecuador a prácticamente terminé tercer grado y cuarto y quinto grado. Lo hice aquí en Quito en una escuela, Martín Ciredé, para ir a esa escuela y colegio. Y después nos vamos a Lima, Perú. Ahí vivimos cuatro años. En esa época había todo este... El computador bélico. Sí, sí, claro. Entonces, digo, la primera semana en la escuela, yo he dado tetropones ya tres veces. Porque claro, a nosotros nos dicen monos que nosotros les decíamos gallinas. Por supuesto. Entonces, cuando llega alguien en la escuela, y era una escuela de mojitas, pero claro, o sea, yo solito ahí, pero ya no te tocaba otra. Después hice muy buenos amigos, porque realmente los peruanos son personas muy, muy... Como los latinoamericanos, ¿no? Es que nos parecemos tanto a los peruanos. Nos parecemos a los colombianos, a los peruanos, a todos los colombianos. Yo te diría más con los colombianos. Pero de todas maneras nos parecemos mucho, de hecho. Y bueno, estuvimos ahí cuatro años, una linda experiencia. Tú hace un rato decías, bueno, tal vez no es lo típico de un niño vivir en diferentes países. Porque yo te digo, en ese momento yo lo resentía mucho. Porque yo no tenía los amigos de la infancia. Entonces, a mí me quejaba, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué otros sí pueden ser amigos y compañeros desde el kinder? ¿Y por qué yo tengo que estar buscando amigos cada vez que cada cuatro años que hacíamos un nuevo hogar? Pero luego, ya después con la edad te das cuenta que es mucho más rico lo que tú recibes a eventualmente tener eso que, claro, que es una limitante. Estuvimos cuatro años en Lima y de ahí a mi padre le trasladan a Nueva York. Entonces, ahí vamos, a mi padre le trasladan a Naciones Unidas y vivimos cuatro años en Nueva York. Entonces, ahí hice el colegio, ¿no? Lo que le llaman el middle school y parte del high school. Entonces, tú viviste tu primera infancia en un país socialista, comunista, y luego estuviste en Latinoamérica y después en Estados Unidos. En lo máximo del liberalismo, estuviste en Estados Unidos. Así es. ¿Cómo comparas las dos cosas? ¿Qué ves de bueno entre los dos sistemas, ya que estamos topando el tema de los dos modelos en ese momento hegemónicos en el mundo? Yo te puedo decir, Enrique, que todo tiene algo de bueno. Todo. Si hablamos de un sistema que coarta plenamente libertades, como es un comunismo, tiene temas buenos. Si hablas de un sistema que más bien en las libertades dejan abandono a los ciudadanos como un sistema libertario extremo, también tiene algo de bueno. Yo te diría qué es lo pertinente, más de qué es lo bueno, qué es lo malo. Es decir, qué es lo que en su momento necesita una sociedad. Te digo, en este momento, en el Ecuador, regresando al presente, estamos viviendo una crisis muy fuerte, que no la hemos vivido nunca antes, porque el Ecuador ha tenido crisis económicas y sociales y políticas. Todas esas reunidas en un mismo momento lo hemos tenido. Pero lo más grave, con una gravísima crisis de inseguridad, eso nunca lo hemos visto. Ecuador siempre fue un país de paz. Hablamos, yo, luego te cuento también, yo viví en Colombia, vi en Perú, y podías ver la violencia de nuestros vecinos. Ecuador siempre fue una isla de paz. Ahora esto es algo muy nuevo para nosotros. Entonces, te digo eso porque en las crisis es mucho más relevante el rol del Estado. Yo me considero socialdemócrata, que es un pensamiento de centro-izquierda. Centro, de centro-izquierda, más es el centro. Pero decirte qué. ¿Por qué te digo eso? Porque yo soy ingeniero de producción agroindustrial y posteriormente hice estudios superiores en la Politécnica Nacional, hice un MBA, y después en la Flaxo Ciencias Políticas. Entonces, cuando tú complementas tus valores, tu formación con la academia, tú puedes tener ya un criterio más formado que te diga una mayor amplitud de visión de lo que... ¿Cómo puedes definir en tu pensamiento político? Pero bueno, te continúo. Después de Nueva York, regresé aquí a Quito, hice quinto y sexto curso. Bueno, terminé cuarto, hice quinto y sexto curso aquí en el colegio en Tizana, y después a mi padre le trasladaron a la Embajada de Ecuador en Colombia, en Bogotá, y por eso yo estudio en Colombia, y mi carrera es ingeniería de producción agroindustrial. Tú estuviste en Colombia a inicios de los 90. Claro. Fines de 80, inicios de 90. Así es. Somos casi contemporáneos, entonces por eso yo te... ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 52. Bueno, yo tengo 50, pues casi contemporáneos. Y te puedo decir, claro, en esa época también, así como hay cosas buenas y malas, yo viví... Lo único es que a mí se me ha maltratado la vida. Tú pareces quinceañero y yo estoy... Por algo me dicen viejo. Más bien, eso es divertirse la vida. Salud. Salud. Yo viví en la época en la cual Pablo Escobar estaba colocando los coches de bomba. Exacto, eso te iba a decir. Entonces tú viviste en Colombia en la época dura del narcotráfico, del terrorismo. Así es. Tal vez no la época más dura, porque ya fue después de que habían tomado el Palacio de Justicia y habían matado a muchísima gente, después de que Pablo Escobar se bajó a un avión de avianca. O sea, en esa época Pablo Escobar ya estaba a la sombra, lo habían tomado preso, se había liberado, entonces era la época que todavía no era tan grave. En la cárcel ahí en Morellín y todo eso. Pero por eso te digo que yo sí veo que los ecuatorianos de alguna manera nos parecemos mucho todos los latinoamericanos, pero un poco más con los colombianos. En esa época, mientras Colombia estaba sufriendo una crisis de seguridad inmensa, nosotros éramos la Isla de Paz. Igual Perú tenía su sendero luminoso que estaba siendo controlado. Cuando yo vivía en Perú, te quedabas sin luz, porque el sendero luminoso se bajaba en las torres de alta tensión y dejaba sin luz a todo Lima. Y en ese momento nosotros éramos la Isla de Paz. Ha pasado el tiempo, estamos 30 años después de eso, 30, 35 años después de eso, y Medellín ahora es un destino turístico que todo mundo puede ir. Iquito y Guayaquil se vuelven ciudades difíciles, complicadas, la inseguridad está terrible. Terrible. Tenemos más de 3.500 muertes violentas en lo que va del año, o sea, asesinatos. La ciudad más peligrosa, viendo la estadística de los dos últimos meses, la ciudad más peligrosa en el mundo está en el Ecuador, que se llama Durán. Entonces, evidentemente es algo que nunca antes lo hemos vivido. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué pretenden llevarnos a la desesperación? ¿Por qué no se está haciendo nada? Porque los que se esfuerzan por hacer, me refiero a Policía Nacional, en el abandono político, o sea, lo hacen, pero sin el respaldo que un Estado tiene que dar a sus instituciones, a través de un gobierno que lidere pensando en los ciudadanos. Bueno, sigamos con tu juventud. Estabas terminando tu colegio acá en el Ecuador, fuiste a hacer tu ingeniería en producción agroindustrial en Colombia. Claro. ¿Y regresas a Ecuador o incursionas profesionalmente al inicio en otro país? Bueno, o sea, en términos de actividad económica, yo llevo trabajando desde los 13 años, porque cuando vivía allá en Nueva York, yo repartí el periódico del barrio, yo paseaba perros, una época me puse a trabajar en una empresa de vitaminas, yo las empacaba, porque eso, por ejemplo, es algo que sí debemos fomentar a nuestra juventud. Y desde el lado de los padres, porque te puedo decir que cuando yo vivía en Estados Unidos, a mi papá le causaba mucho ruido que yo trabaje, porque de alguna manera le causaba hasta vergüenza de que otras personas, y sobre todo en su trabajo, puedan asumir que yo trabajaba por necesidad, que no lo hacía por necesidad. Pero ahora en nuestro país, sí, los chicos necesitan trabajar, pero no hay trabajo ni para chicos ni para grandes, Javier. Entonces, ¿qué pensar en que un muchacho de 15, 16 años, que está en sus vacaciones de colegio, pueda incursionar y trabajar en sus vacaciones, cuando no hay trabajo para la mayoría de ecuatorianos? Por eso hay que retener la economía. Tenemos el 60% de personas que no están trabajando o están trabajando de forma informal. La estadística es terrible. Sí, prácticamente el 70% de la población económicamente activa, es decir, mujeres y hombres con capacidad y edad de poder trabajar, no tienen un cheque al final del mes. Entonces, 30% es los que tenemos un sueldo que nos espera al final del mes. Entonces, claro, tú hablas desde una perspectiva de tu vivencia personal, que tuviste la oportunidad de formarte en muy buenos escuelas, colegios, de hacer tu universidad, y claro, trabajabas porque querías trabajar, no porque te era indispensable, porque tu padre era un funcionario, un diplomático, que tenía los ingresos para... Pero trabajabas porque querías trabajar, ¿verdad? Porque había la oportunidad de trabajar. Correcto. Yo te invito a que no nos veamos en orillas separadas. ¿Por qué? Porque es lo que yo veo en el Ecuador, que ha pasado mucho, ¿no es cierto? Que desde la política se pretende dividirnos. Clase obrera, empresario. Citadino, rural. Y al final del día. Todos somos ecuatorianos. Es el complemento los que sumamos. Lo que yo te digo es, ¿qué hacer ahora que tú estás de candidato para ser presidente de la República del Ecuador? ¿Qué hacer para que no solamente los muchachos, sino todos tengamos la oportunidad de trabajar? Y pongo como ejemplo, tú tuviste la oportunidad de hacerlo, seguramente no por la necesidad de que te falte la comida, no estoy diciendo, está mal eso, no, 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 todo lo contrario. Estoy diciendo cómo hacer para que acá también tengamos esa oportunidad, para que nuestros chicos puedan disfrutar de un trabajo si quieren trabajar, para que sus padres tengan un trabajo y los chicos tengan alguna expectativa de un buen futuro. Claro, hay que reactivar economía. Porque cuando tú reactivas economía, cuando hay una economía que está en dinamismo, eso genera no solamente plazas de trabajo, sino actividad económica para el emprendimiento. Mira, yo te menciono tres sectores de la economía ecuatoriana que tienen la virtud y capacidad de una inmediata reactivación. Porque es lo que necesitamos en el Ecuador, algo que ya se reactive pronto. Evidentemente, mientras planificamos acciones a mediano y largo plazo. Pero tres, de manera inmediata. Primero, la agricultura. Segundo, el emprendimiento. Tercero, la construcción. Y te desarrollo brevemente porque yo soy un emprendedor, yo no vengo de familia de empresarios. Yo arranqué desde cero, desde la idea. Y evidentemente te puedo decir que no es fácil. O sea, no, porque a veces ya viendo en retrospectiva, alguno puede decir, ah, bueno, qué exitoso, ¿no? Cuando estás arrancando, tú la sufres. Y piensas que eres el único. De hecho, antes de ahorita ser candidato, tenía un programa de televisión que se llama Emprender con Javier, que está subido en el YouTube. Porque hay tantas historias maravillosas que hay que contar unos a otros. Yo cuando arranqué emprendiendo, digo, fue súper difícil. Pero sin embargo, eso es algo que nos definen los ecuatorianos, que somos emprendedores. Es más, el país que tiene la mujer, que per cápita más emprende en el mundo, según Naciones Unidas, es el Ecuador como número uno. Entonces, tenemos talento. Entonces, te decía, emprendimiento, agricultura y construcción. Emprendimiento, ¿qué necesitamos? Desde un Estado que se piense, que solucionar lo que tú dices, que haya trabajo, que haya oportunidades. Acceso al crédito primero. Pero, cuando tú quieres emprender, tú no tienes dinero. Entonces, necesitas un capital semilla, ¿verdad? Yo lo hice fruto de mi trabajo. Como yo te cuento, yo vivo trabajando desde los 13 años. Cuando hacía la universidad en Colombia, yo venía acá al Ecuador, en Quisapinche, yo compraba chopas de cuero. Me iba llevando unas 20 chopas de cuero. Las vendía a mis compañeros de la universidad. Y con eso tenía mi plata. Entonces, tú necesitas un capital semilla para poder desarrollar tus sueños. Y eso, ¿cómo lo haces desde el Estado? ¿Cómo construyes esa política pública? Primero, decirte que los primeros tres años es la época más difícil del emprendedor. Ahí es donde tú necesitas un Estado que acompañe. Con acceso al crédito, que eso es banca pública. Porque la banca pública tiene que ser una banca de desarrollo. Es decir, ¿cómo queremos desarrollarnos como país? En función de eso, colocar las líneas de crédito. Pero, Javier, la banca pública, de acuerdo. Tenemos el Banco de Fomento, tenemos el Banco del Pacífico, que está en manos del Estado. Pero, ¿y de dónde sale la plata? Porque la banca está ahí, pero la banca necesita una inyección de capital para poder repartir esos ingresos. Además, si es que en la consulta popular, los ecuatorianos decidimos que no haya más explotación de petróleo del ITT, la cosa se pone más difícil. Entonces, ¿de dónde sacar ese dinero para dar crédito a los emprendedores? Enrique, ¿cuál es el segundo banco más grande del Ecuador? Banco del Pacífico. O sea, que no nos sigan dando las narrativas de que no, porque entonces el último es salir, que apague la luz. Porque sigamos a la conclusión de que nada se puede hacer. Y yo no me resigno a eso. Por eso estoy haciendo política. Porque no podemos seguir con esos discursos. Ah, no, hay que aumentar impuestos. Eso es una medida económica cíclica y lo que necesitamos son medidas anticíclicas. Es decir, tú aumentas impuestos y le tocas la economía de la familia ecuatoriana en negativo. Lo que tienes es que tocarlo en positivo. Ah, entonces aquí tenemos subsidios. Nuevamente. Eso es una medida. Más bien tienes que tomar medidas anticíclicas. Sí, efectivamente hay una consulta popular que tú mencionas. Yo te puedo decir, yo me considero ambientalista. Y yo voy a votar no y luego te desarrollo. ¿Por qué? Porque mayor, como yo lo veo, mayor problema ambiental es dejar esos pozos en abandono. Porque el daño ya lo hicieron. Nunca debió haberse explotado el Yasuní. Que es una reserva del Ecuador natural, pero es una reserva natural de la humanidad. Pero regresando al tema de economía. Mira, para reactivar economía, esos tres sectores. ¿Y el emprendimiento qué necesitas? El acompañamiento con acceso al crédito. Y eso sí se lo puede hacer. Y eso es decisión. Yo creo que más apoyo del Estado para el emprendimiento es darle cierta seguridad de condiciones adecuadas para poder trabajar. Y creo que ahí es donde más puede regular el Estado, ¿no es cierto? Enrique, ¿tú crees que yo tuve alguna seguridad cuando yo emprendí? Porque la situación del Ecuador, tanto que se dice que en Ecuador no se puede invertir. En esas condiciones yo invertí. En esas condiciones yo me desarrollé. Anda a preguntar a cualquier emprendedor. Cuando inició hace 20, hace 30, hace 5 años. Nunca ha habido una política de apoyo al emprendedor. Por eso, lamentablemente, los casos de un emprendedor que llega a ser un empresario son pocos. Por eso hay que cambiarlo. Porque nunca ha habido en el Ecuador, al menos desde que yo tengo uso de razón. Con la experiencia que tú tienes. Si llegas a la presidencia de la República, ¿qué es lo que harías? Además de, bueno, digamos, crédito. Tú dices crédito a través de la banca estatal, del Banco del Pacífico, que es el segundo más grande, según tú acabas de decir. Pero, ¿qué más harías? Ya con la experiencia que tú tienes. Tú dices, yo invertí en un ambiente que era inseguro. Y lo hiciste, y lo hiciste bien, y tienes éxito. Y te felicito por tu éxito. Y ojalá todos lo hagan. Pero, ¿qué harías tú para generar esas condiciones adecuadas para que los demás emprendedores puedan hacerlo más fácil de lo que tú ya lo hiciste? Con la vivencia que yo tuve. ¿Qué tengas de acceso al crédito? Uno, que no tengas la incoherencia que tienes en este momento. Porque cuando yo comencé, cuando fui un emprendedor, como empresa, yo fundé una empresa, y ahí fui fundando diferentes, pagabas impuestos en función del impuesto a la renta, en función de la utilidad. Tuvimos, hoy en día, la reforma tributaria de este gobierno. ¿Qué hizo? Que pague el microempresario, es decir, el emprendedor, pagas impuesto en función de tus ingresos, de tu facturación. O sea, ¿qué cosa tan absurda? Una reforma inmediata. Dos. Tres. Acompañamiento, en términos de un Estado, que entienda que como emprendedor, no te estén hablando que permiso de los bomberos, que una, que otra cosa. Estás arrancando. Exactamente. Concéntrate en tu negocio, pero no estés... Sí, sí. Yo abrí una panadería. Lo primero que tuve es que me golpearon la puerta personas de 6E, que tengo que estar pagando. ¿Por qué? Porque tengo una rata perlendida. Porque la música se está subiendo. Entonces, o sea, son las barbaridades que pasan en el Ecuador. Sí, el Estado es más papista que el Papa, y eso frena las intenciones de invertir y de desarrollarse. Entonces, un Estado más ágil creo que es fundamental, ¿no? Sí, pero entendiendo qué hay que hacer, porque también, o sea, dicen, se puede constituir una empresa en dos horas, y todas las demás cosas. ¿Acaso que es solamente el trámite de constituir la empresa? No, tener el acompañamiento. La empresa tiene que ponerse en funcionamiento, sino para que funda empresas de papel. Y tanto que se habla de un problema gravísimo que tienes hoy en día cualquier empresario en el Ecuador, y mucho más, un pequeño empresario, que el tema de la delincuencia con las vacunas. Y a peor, ¿y las vacunas del gobierno? Anda a sacar ahorita un pasaporte. No, no hay pasaportes, pero por ahí hay muchos comedidos que te dicen, a ver, yo le doy sacando. Esos son los problemas que tenemos estructurales hoy en día. Y por eso la desesperación. Por eso la pregunta es, ¿por qué nos quieren llevar a la desesperación a los ecuatorianos? Porque todos esos temas se los puede atender. Y ahora déjame hablarte, eso tal vez de emprendimiento, déjame hablarte de agricultura. Yo soy un agricultor, y te puedo decir que Ecuador es el único país en el mundo, ni siquiera Colombia y Perú lo pueden hacer, lo que yo te voy a decir, que es sembrar y cosechar todas las semanas del año brócoli. ¿Pero por qué digo brócoli, que es la actividad que yo he desarrollado? Porque es la agricultura en general. ¿Qué es lo que hace falta para que todos los demás productos agrícolas se puedan hacer? Hace falta infraestructura en canales de riego. Pero déjame te desarrollo cuatro propuestas que se las puede hacer en corto plazo. Canales de riego es un tema a mediano, y tal vez inclusive a largo plazo, porque Ecuador no tiene problema de agua. El problema que tenemos es que esa agua llegue a las tierras agrícolas. Y llegue a todos los que necesitan, porque tenemos los grandes productores como tú, que tienen una plantación muy grande, pero también están los pequeños, ¿no es cierto? Los que antes eran los latifundistas. Enrique, yo te vuelvo a recordar que yo arranqué desde cero. Desde cero. 88% de la materia prima que llega a la fábrica es agricultores que siembran para nosotros. Solo el 12% es de lo que he ido poco a poco comprando, que hoy en día tenemos tres propiedades. Entonces, no soy un gran productor. Lo que sí soy es un productor dedicado al negocio. Pero te iba a mencionar las cuatro propuestas. Ahí quiero comentarte algo. Estuve leyendo un poco sobre la problemática de Cotopaxi. Y claro, hay un punto de vista de ellos. Dicen, ya van a bombardear las nubes para que no llueva acá. Y eso hacen los del brócoli. Debes haber escuchado a más de una persona de ahí, incluso políticos de ahí, que lo dicen de esa forma. O ya va la avioneta a bombardear las nubes. Y ahora dicen, ya tienen unos voladores que botan y que bombardean nubes para beneficio de ellos. ¿Es eso así? A ver, ¿cómo manejamos del gran productor que puede hacer la inversión en tecnología para que tenga una lluvia adecuada o para que pueda canalizar el agua adecuadamente versus el otro que está al lado? Porque tú no me dejarás mentir que Saquisilí, que Pujilí están al lado. ¿No es cierto, Salcedo? Y son los que se quejan. ¿Qué hay en eso? Narrativas. Y te voy a explicar cada una. Sí, hubo una verdad. Una empresa, no te voy a mencionar cuál porque eso no tiene sentido, pero una empresa hace, yo no sé cómo, antes de que yo inclusive esté en el negocio, de lo que entiendo, trajeron unos cañones de baja frecuencia que lo que hacían es que cuando parecía que iba a granizar, que eso utilizan en tienden en Estados Unidos, y mandaban como unos cañones o nada. Y para que no granice. Y de ahí, la comunidad se levantó, les destrozó todos esos cañones y esa infraestructura que había, y eso pasó hace muchísimo tiempo. Y ahora, ¿cuál es la narrativa? Que sobre todo cada vez que hay elecciones, pretenden sacarlo, sobre todo cuando hay elecciones seccionales. Sí. Y hablan que hay avionetas que bombardean las nubes. Y que lo hacen de noche, es lo último que escuché. Sí. Y mira cómo son las cosas. Cualquier producto agrícola, cualquiera, lo que más necesita es agua. Es agua natural. O sea, mira qué incoherencia. O sea, que no quieren un agricultor que no quiera que llueva. Es absurdo. O sea, más bien, la mejor agua de riego, quienes somos agricultores lo entendemos, es la agua de lluvia. Es la mejor que puede haber. Es la agua más con el pH y las condiciones físicas para que mejor recepta la planta es la agua de lluvia. Entonces, no tiene ningún sentido. Dime tú, cualquier cultivo agrícola, ¿te pagaría para tener una avioneta que te esté volando para sobrevolar y bombardear nubes? Entonces, lamentablemente, es una narrativa. Entonces, esto es un mito, esto es una mentira, que no se da. Técnicamente no tiene pies ni cabeza. O sea, inclusive, cuando se comenzó esa narrativa, decían que las avionetas despegaban desde el aeropuerto de La Tacunga. Una vez yo fui a averiguar, porque también, cuando escuchas tantas veces las mismas cosas, ya comienzas a tener la duda. Y fui a una escuela para pilotos. O sea, pero te digo, ¿cuánto cuesta una hora de una avioneta? Yo no tengo idea, pero esa vaina no debe ser nada barata. Y que bombardees en las noches para que no llueva. Cuando tú lo que más necesitas, te lo puedo decir, como brocolero, como agricultor, lo que más quiero es que llueva. Es más, si llueve mucho, no tienes un problema. Porque en la sierra no se te estanca el agua. Entonces, el exceso de agua ni siquiera te daña. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien le pueda interesar de que no llueva? Y mucho más, si es que eres agricultor. Todo lo contrario. Como agricultor, quieres que llueva. Igual, el punto de vista de la Conalle, de las comunidades indígenas, de toda la sierra ecuatoriana, que el agua se está yendo a los grandes productores y que ellos no tienen agua. Tú que estás en el medio, ¿es eso así? ¿O hay que ver una política adecuada de compartir el agua entre todos? Porque tan agricultor es el que siembra para exportar como el que siembra para el mercado local como el que siembra para sobrevivir. Pues obvio, pero si ya tú tienes la respuesta a lo que acabas de decir. O sea, tiene que haber esa visión colectiva. O sea, no puedes pensar que a alguien le vaya bien a costa de que a alguien le vaya mal. Lo que hace falta es tener más canales de riego para que tierras agrícolas que hoy en día no se están utilizando, se las pueda utilizar. Pero, ¿qué es lo que pasa típicamente con un agricultor pequeño? Un agricultor pequeño en el Ecuador no tiene acceso a canales de riego. ¿Qué es lo que hace? depende de las lluvias para poder hacer su ciclo de siembra en función del ciclo de lluvia. Entonces, ah, como va, llueve estos meses, estos meses sembramos y dejamos de tener la ventaja de poder sembrar todas las semanas del año. Y en cambio ahí el agricultor pequeño solo puede sembrar en septiembre, octubre, que empieza a llover, cosecha en junio, en mayo, junio y se acabó. En cambio, tú me dices cosecho brócoli todas las semanas. Una maravilla. Entonces, hagamos que eso funcione para todos, ¿no? Claro, tenemos que hacer que eso funcione para todos. Correcto. En las propiedades que yo tengo, te puedo decir, yo no tengo acceso a los canales de riego. Lo que tenemos son ojos de agua que con eso regamos. Entonces, tienes pozos de agua para... Ojos, vertientes de agua. Pero lo que es evidente que necesitamos como país es canales de riego. Te pregunto, ¿tú tienes idea hace cuánto tiempo se hicieron canales de riego en la sierra? Creo que uno de los últimos que no sé si ya estará funcionando era el Tabacundo que estaba haciendo el Consejo Provincial. pero ese canal de riego, eso tiene más de, no sé si hasta 30 años desde que iniciaron. Hasta ahora no está funcionando de lo que yo tengo entendido. Entonces, está en un abandono los canales de riego. Creo que en la época de Lucio Gutiérrez hicieron un canal de riego en la zona de Tunguragua. Y desde ahí el tema, al menos en la sierra, porque también ahí tienes la daos de peripa, pero en la sierra no se han desarrollado infraestructuras de canales de riego. Es lo que toca hacer. Por supuesto, porque eso perjudica a todos, desde el empresario que quiere sembrar para exportar hasta el que vive de lo que siembra todos los días. Son políticas que sí se pueden gestionar desde el gobierno. Correcto. Y eso sí, te digo, yo un objetivo que me puse cuando yo me involucré en la política del país hace aproximadamente tres años es que yo jamás haría demagogia. Yo jamás voy a ofrecer algo que yo no pueda cumplir, que eso es la demagogia. Los cuatro cosas en agricultura que sí se pueden cumplir en un gobierno corto y de transición como el que estamos eligiendo este próximo 20 de agosto, te las menciono. Porque canales de riego, eso hay que iniciar a hacerlo, pero difícilmente lo vamos a tener ya operativo un año y medio. Pero sí puedes hacer política de semillas. No tenemos en este momento en el país política de semillas. Hay que recuperar el INIAP y así una instancia estatal que comience a darles a los agricultores semillas de calidad. de buena productividad. Uno. Dos. Acceso al crédito. Regresamos a la banca pública. La banca pública tú mencionaste, el Banco del Pacífico. Esa es banca pública porque el dueño es el Estado. Tú no venderías el Banco del Pacífico como se ha dicho desde hace tres gobiernos. Creo que hay que vender, que hay que vender, que hay que vender. De ninguna manera, pero déjame ir más profundo. La banca pública en el Ecuador es un título. La banca pública ¿qué es lo que debe ser? Una banca de desarrollo. O sea, ¿de qué te sirve como país decir yo tengo banca pública? Y lo que necesitas es que esa banca genere líneas de crédito en función de la visión de país que tú tienes. Y esa visión es un modelo económico inclusivo, sustentable y productivo. Eso en el Ecuador es agricultura, eso en el Ecuador es turismo, esos son algunos sectores de la economía ecuatoriana. Bueno, la banca pública es necesaria, sin lugar a dudas. Siempre ha habido en el Ecuador el Banco del Fomento. Yo te cuento una experiencia personal con el Banco del Pacífico. A mí me tocó abrir una cuenta en el Banco del Pacífico forzado porque el Estado en su momento me decían si quiere que le pague tiene que tener una cuenta en el Banco del Pacífico. Perfecto, abro la cuenta en el Banco del Pacífico. Funcionaba razonablemente bien. Pero ahora tú te vas al Banco del Pacífico como un cliente común y corriente que va a sacar sus 20 dolaritos para las salchipapas y te toca hacer una cola impresionante. Entonces, ¿qué es lo que veo como cliente? Que el Estado lo está manejando mal, que lo está gestionando mal porque no me da un buen servicio. La banca pública tiene que ser una banca de desarrollo. El servicio es un problema. Déjenme hablarte cosas más de fondo. ¿Cómo puede ser posible que un estudiante que sacó un crédito para poder capacitarse, sacar su título universitario de pregrado o posgrado, en el Banco del Pacífico le hacen pagar el 15% de interés? ¿Eso es banca de desarrollo? Porque eso es... O sea, una cosa es que tú puedas poner en el título banca pública. ¿Por qué? Porque el dueño es el Estado. La realidad eso no es una banca pública. Para ser banca pública tiene que ser una banca de desarrollo. Entonces, por eso te digo, en agricultura banca pública y según la pertinencia del cultivo, porque miren la demagogia hoy en día ¿de qué se habla? ¿No será mejor entonces decir el Banco del Pacífico se transforma en... O mejor dicho, el Banco del Pacífico pasa a ser Banco del Pacífico si queremos hacer una banca de inversión? Sí, y no solucionamos el problema. Simplemente son parches que se quieren hacer. Solucionar el problema es que las líneas de crédito estén dadas hacia lo que tú quieres desarrollar como país y en la pertinencia. ¿Por qué te digo pertinencia también? Porque te doy un ejemplo, un cultivo, el café. En el café, alguien que siembra café no va a recibir nada los primeros tres años y a partir de que termine el tercer año comienzas a producir y lo podrías pagar en los siguientes cinco años. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que alguien va a sacar un crédito para sembrar café tienes que darle a ocho años con los primeros tres años de gracia en capital y en interés. Entonces, cuando tú conoces cada cultivo desarrollas las líneas de crédito, pero no te llegan a 30 años, no te llegan al 1%, porque aquí tampoco se trata de que la banca pública pierda. Que te regalen démosle dignidad a los ciudadanos Porque finalmente la plata es de todos. Entonces, no tenemos... Pero lo que sí necesitas es que esté generando actividad económica a favor de las familias ecuatorianas y ahí en ocho años esa familia ya vive del café y genera plazas de trabajo y así vamos rotando ese dinero. Pero te decía, acceso al crédito. Tercero, mercados internos y externos y también hablarte en términos de agricultura de la educación. Hay que recuperar los colegios agropecuarios que los perdimos. Hoy en día se llaman unidades educativas. No solamente los agropecuarios. Creo que a nivel de técnicos, todo lo técnico tiene que recuperarse. El hecho de tener bachilleratos todos unificados hace que se haya perdido la educación técnica que era muy buena. Yo soy bachiller técnico. Y con un agravante. ¿Sabes cuánto estamos graduando al año bachilleros en el Ecuador? 300 mil. Chicas y chicos que se graduan de bachilleros. ¿Sabes cuántos cupos tenemos en las universidades públicas y privadas sumados? Cada año se abren 90 mil cupos. Dejamos a 210 mil chicas y chicas en abandono. Porque en esta grave crisis económica está en abandono de trabajo, en abandono de educación. Que si a lo mejor se graduaba de agricultor se graduaba de técnico en electricidad o en electrónica o en mecánica ya podía tener una herramienta para desarrollarse. Entonces tú ves en el diagnóstico acertado ya están soluciones. Es que los ecuatorianos sabemos lo que toca hacer. El tema es que se lo haga. Porque en conversaciones como la que estamos teniendo contigo cada punto que estamos haciendo ya está la solución. Hay hechos. Pero el tema es hagamos. ¿Cómo hacemos? En esta conversación ya tienes la solución. Acabamos de decir ahorita. Como estamos dejando en abandono 210 mil chicas y chicos entonces ¿qué tenemos que hacer? Colegios tecnológicos. O institutos que den niveles intermedios. Institutos superiores. Pero ves en una conversación salen las soluciones. Es que no se trata de inventar algo nuevo. No se trata de refundar nuestro país cada cuatro años. Hemos ido de la parte familiar a analizar un tema de política de Estado y de eso se trata. Es chévere que podamos conversar así. Déjame regresar a la parte familiar. Déjame regresar a la parte familiar en un tema de eso que quería hablarte. Yo estudié Ingeniería de Producción Agroindustrial que es una carrera muy técnica y cuando estudias Ingeniería tú eres ingeniero también ¿no? Te fueron muy técnico y te digo yo en la universidad era una persona muy tímida. Entonces quiero darte este contexto porque quisiera solamente previamente decirte por qué me interesé en la política. Porque siendo extranjero en la universidad y siendo muy tímido se abren las inscripciones para la presidencia de las facultades de Ingeniería. Y yo ni por aquí de estar ganando yo me inscribí solamente como un objetivo personal que era vencer la timidez. De hecho la primera vez que me paré al frente de una aula de alumnos que no conocía de otros niveles me digo daba vergüenza ajena porque tenía unos nervios terribles. Bueno gracias a esa experiencia a mí me eligieron presidente siendo extranjero de las facultades de Ingeniería de mi universidad y para mí no solamente una experiencia maravillosa sino un abrir de ojos y ese sí es un mensaje que quisiera dejar a las personas jóvenes que nos escuchen asumamos los retos porque gracias a asumir ese reto superé una timidez y generé una motivación de poder hacer política porque la política nos toca a todos la política universitaria toca a las universidades la política pública de un país toca a 18 millones de almas en el caso del Ecuador que somos las y los ecuatorianos. Pero bueno perdiste la timidez gracias a ser presidente de la asociación de escuelas de ingeniería de la universidad y ya sin timidez conquistaste el mundo pero primero conquistaste corazones ¿cómo fue tu vida amorosa de joven? Mira ahí a veces uno al menos en mi caso me pasó uno se hace de muchos paradigmas entonces yo por ejemplo pensaba como yo había vivido en muchos países decía bueno yo quiero vivir en el Ecuador para mí era una máxima vivir en el Ecuador entonces yo decía yo tengo que casarme con una ecuatoriana o sea pensaba en ese análisis entonces cuando yo estaba haciendo mi universidad en Colombia evidentemente mujeres muy guapas en Colombia entonces yo pensaba mira si yo duro más de 30 días de enamorado con una chica esa debe ser la chica o sea los razonamientos que hoy en día los veo por atrás digo absurdos locos pero a veces uno sin la experiencia saca conclusiones equivocadas y entonces claro tuve algunas enamoradas pero ninguna enamorada así que haya durado mucho y cuando yo regreso acá al Ecuador yo con la intención de quedarme y mira recuerdo tú te acuerdas que había ese programa siempre en domingo famoso como se llamaba era del mexicano no recuerdo el nombre Velasco exacto Velasco y el nombre no me acuerdo pelo blanco era muy simpático era famoso siempre en domingo pero me acuerdo que en uno de los programas él decía porque él contaba su vivencia personal y él decía que él entró en una crisis fuerte en alguna época de su vida porque se divorció de quien era su esposa y decía el problema que decía él que había ido donde un psicólogo y decía en el mundo que le rodeaba el mundo de la farándula mexicana dice todas las personas eran digamos no lo que él de alguna manera buscaba en una esposa entonces él contaba esa historia y decía que él cuando fue a un psicólogo le dijo que estaba buscando flores en una ferretería yo no sé qué edad habrá tenido en ese momento yo hubiera tenido 15, 16 años pero esas cosas que te quedan grabadas entonces yo decía oye yo nunca conoceré a mi esposa en una discoteca esas conclusiones y bueno mi primera esposa la conocí en una discoteca una gran mujer pero éramos muy diferentes yo te digo sin duda algo que tenemos que luchar los seres humanos es por ser felices y hoy en día estoy muy felizmente casado con mi esposa con Anastasia y claro son vivencias que de alguna manera uno pasa en la vida que sin duda son dificultades porque son cosas que son complejas al menos quienes venimos de hogares en los cuales nos inculcan el valor de la familia cuando tú pasas por un divorcio te digo sí te golpea te golpea bastante pero sin duda el anhelo de encontrar la felicidad cuando ya no buscaba te digo de verdad yo no buscaba una mujer para casarme yo decía ya tenía mis hijos ya no necesito casarme tu primer matrimonio se da cuando tú tenías qué edad yo tenía ¿cuánta edad? yo me gradué de la universidad regresé aquí a los 23 años yo me casé de hecho con ella menos de un año de conocerla habré tenido unos 26 27 años más o menos sí y bueno esas son las vivencias que uno tiene en la vida y al final del día eso también te va formando porque el aprendizaje no es la vivencia el aprendizaje es sacar la elección a la vivencia por supuesto y más que nada el núcleo o la base de la sociedad es la familia y una familia si tú dices vengo de una familia donde que los principios y los valores eran de tal forma que cuando yo tomé la decisión de divorciarme me sentí muy mal no me ha pasado yo todavía aún no me divorcio no digas todavía no digas todavía espero que no nunca me divorci ¿cómo se llama tu esposa? Irene un atento saludo Irene pero claro ahora estás en la vida pública y tenemos que enterarnos de estas particularidades que son muy personales pero eres un personaje público sin duda y sin lugar a duda tenemos que llegar a evaluar esta parte pero también te puedo decir que cuando estás en la vida pública lamentablemente yo he vivido en carne propia lo que es la persecución política lamentablemente se te creen narrativas quien hoy en día está ejerciendo el cargo de presidente de la república yo lo dije en su momento y lo reitero hoy en día mintió mintió quien sabe con qué beneficio no tengo ni idea tal vez coyuntura electoral no tengo ni idea pero a mí sí me afectó y me afectó en lo familiar me afectó en lo personal me afectó en lo empresarial y me afectó en lo público esas son las cosas que hay que cambiar en el país porque al final del día todos los ecuatorianos deberíamos querer que le vaya bien al Ecuador porque si le va bien al Ecuador le va bien a Enrique Morales como ingeniero como comunicador como padre de familia en todos los roles que tú tengas yo suelo decir cuando estamos hablando de lo público finalmente no estamos eligiendo el papa santo estamos eligiendo un presidente de la república alguien que sepa administrar la cosa pública alguien que sea honesto alguien que esté formado para poder manejar esto y su vida personal es su vida personal y cada quien hace lo que quiera con su vida personal mientras esté dentro de los cánones normales desde luego pero estamos en Ecuador estamos en el lado occidental del mundo porque en Europa seguramente no llamaría la atención en absoluto que el candidato sea divorciado que el candidato Hollande salía en su motocicleta del Palacio del Eliseo a visitar a su amiguita tú recordarás según las noticias que publicaban pero sabes que el problema de la política ecuatoriana es la coherencia porque eso que tú estás diciendo también pasa en el Ecuador pero que pasa se lo tapa hay que ser coherente yo te digo de verdad me encantaba me pego una cerveza yo no tomo mucho pero si me gustara tomar te lo dijera con franqueza a mí me gusta tomar pero el problema que tenemos en el Ecuador es que a quien le gusta tomar por dar un ejemplo simplemente alejado es que te dicen yo nunca tomo el problema es eso que nos dame con la franqueza si yo fuera un mujeriego lo dijera soy un mujeriego y no pasa nada es mi vida personal pero el problema que tenemos en la política es que una cosa es lo que te dicen lo que son y otra cosa es lo que realmente piensan y lo que hacen cuando lo que debemos buscar es una persona que esté en condiciones de administrar los fondos públicos de administrar nuestra nación pero bueno sigamos con tu vida ahora ¿a qué estás dedicado? ahora tienes un nuevo hogar me comentas que Anastasia estás con ella y tienes dos niños con Anastasia ¿cómo es tu vida familiar? ¿qué haces tú en casa cuando no estás hablando de política o de brócoli? bueno de hecho el tema desde que me involucré en la política sin duda fue un cambio importante en la familia porque te cambia la vida y tú te lo cambia en función de un anhelo o sea en función de algo más grande que tú algo que lo estás haciendo claro por mis hijos pero también por los hijos tuyos Enrique por los hijos de todos los ecuatorianos porque yo si no me resigno y tú hablabas que alguien que administre lo público esto va más allá no se trata solamente de administrar administrar puede ser algo sencillo y lamentablemente si hablamos solo de administrar en lo público en el país el político típico que yo he visto en el Ecuador administra en bonanza siempre endeudándonos los que hacemos la vida privada más bien siempre estamos administrando en escasez porque nunca te sobra cuando te va bien entonces crezcamos compremos tal maquinaria o sea nunca tienes dinero en el banco siempre le estás haciendo que el negocio vaya creciendo eso es administrar en escasez yo pienso que es lo que necesita nuestro país ser administrado en escasez pero con una visión con una visión entonces no se trata solo de administrar se trata de trabajar de trabajar y mucho el próximo gobierno tiene que ser un gobierno extraordinario pero regresando al tema familiar te digo esas son las vivencias que uno tiene que les hacen ser la persona que uno es al día de hoy uno va viviendo uno va aprendiendo uno va madurando ¿te gusta cocinar? te digo a mí me encanta cocinar pero no no sé cocinar muchos platos cuando yo vivía en Colombia yo me cocinaba y lo que hacía era siempre espagueti pero en casa no hay un día que digas hoy cocino yo y vamos a ver que sale me gusta hacer desayuno pues les llevo a mi esposa de vez en cuando desayuno los niños pero un desayuno muy simple huevo frito me gusta la arepa entonces la arepa con huevo frito salsita cosas sencillas pero lo que cocino de alguna manera bueno hay una cosa que si me encanta y eso si hago de vez en cuando que es hacer parrillada entonces ahí si un domingo hago yo la parrillada que no es una cosa tan complicada pero que al final del día si tienes que tener el punto en el cual la carne esté bien cocida por fuera pero que en el centro esté jugosa que es el término medio perfecto ¿qué música escuchan en casa? a mi esposa Anastasia le gusta y a mis hijos también un cantante colombiano que es diatra entonces ese tipo y Javier ¿qué música te gusta? disfrutamos de eso cuando vamos en un viaje vamos viendo escuchando y Carlos Vives y Yatra de hecho hay una canción de Carlos Vives que es quiero casarme contigo esa canción le dediqué a mi esposa cuando éramos todavía enamorados Anastasia Colombia dejó su huella en el gusto musical de Javier tiene una linda música muchos cantantes colombianos y lo otro que sin duda me gusta es bailar con mi esposa muy bien buen bailarín entonces nunca he tomado una clase pero me gusta sentir el ritmo o de la izquierda democrática más bien ahí y lo que te decía la coherencia o sea yo no me dejo utilizar por nadie yo tengo mis valores bien formados por mis padres y tengo mi amor bien definido por mi país yo no vendo mi país yo no negocio mi país ¿cómo te ves Javier de aquí a un año? ¿qué te puedo decir? porque realmente hay tantas incertidumbres en este momento en el país que es difícil pero de todas maneras respondiendo a tu pregunta lo que me veo es como una persona que sigue trabajando por su país pero yo pienso que esas elecciones son extremadamente relevantes para el país aunque sea un gobierno corto y de transición si no tenemos un gobierno extraordinario 2025 Javier ¿por qué no esperar por eso te iba a decir porque hoy en día los ecuatorianos podemos estar frustrados angustiados abandonados con iras pero todavía la gente te escucha si no tienes un gobierno extraordinario en este periodo tan corto ya la gente no te va a escuchar mira lo que pasó en Argentina y mira como están ahorita los argentinos y el gobierno anterior el gobierno de Macri tú no puedes decir que fue un mal gobierno simplemente fue un gobierno tradicional y eso es una angustia yo no quiero que el país que yo amo sigan este deterioro tan agresivo y yo estoy convencido que el próximo gobierno es el gobierno más difícil en toda nuestra historia republicana y por eso me candidatizo porque también estoy convencido que si no lo hacemos ahora darle rumbo a nuestro país va a ser extremadamente más difícil después pero un año te ves en Carondelet pero por eso estoy trabajando por eso estoy de candidato por supuesto pero evidentemente esto es algo más grande que yo eso implica el apoyo de las ecuatorianas y los ecuatorianos y la bendición de Dios es porque yo me considero una persona bien espiritual ¿cómo te ves de aquí a 10 años? disfrutando con mi familia porque si Dios me permite liderar al Ecuador yo si quiero caminar libremente por las calles del país los últimos dos presidentes del Ecuador están judicializados y créeme que yo si tengo claro los riesgos de involucrarme en política hablábamos hace un momento de Perú los presidentes anteriores de Perú están presos y mira veamos un poco la historia del Ecuador hemos tenido presidentes que en su momento diferentes que han marcado rumbo que han marcado un hito en la historia de nuestro país desde García Moreno Eloy Alfaro Velasco Ibarra León Febrez Cordero pero nunca tuvimos alguien que haya concentrado tanto poder del estado y esa persona hoy en día no puede venir a visitar a su madre yo no quiero que me pase eso a mí entonces yo si tengo claro que si tú manejas lo público con interés personal te conviertes tú en verdugo de ti mismo estamos en 2025 te veremos nuevamente en campaña te puedo decir si Dios permite ser gobierno en esta oportunidad yo lo único que aspiro es ser una sola vez gobierno completo una sola vez ahorita ahora tienes un año y más entonces quiere decir que en 2025 si tendremos nuevamente candidato si es que Dios permite ganar en este momento y te digo algo ¿por qué te digo de manera tan enfático una sola vez? porque mira la historia de Latinoamérica mira Perú un presidente Fujimori primer periodo el tipo era adorado segundo periodo mira como terminó en Colombia Uribe primer periodo espectacular en Venezuela Carlos Andrés Pérez lo adoraban en su primer periodo en el segundo periodo Chávez sale dando golpes de estado esa es la historia de Latinoamérica ¿por qué? porque más tiempo estás en el poder más te alejas de la realidad y lamentablemente hay personas y más te tapan los ojos los asesores claro entonces teniendo en cuenta esa realidad y conociendo la historia dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla entonces yo te digo yo tengo muy claro que si me permite Dios y los ecuatorianos gobernar el Ecuador solamente un solo periodo completo perfecto Javier espero que te hayas sentido bien en este espacio de conversación claro lo que no hemos tomado el vaso de cerveza salud somos dedicados a la conversa yo si quisiera preguntarte a ti algo con mucho gusto decirte a ti Enrique como tú quisieras que cambios tú quisieras que tenga un gobierno que venga para que mejore nuestro país yo quisiera un gobierno que no nos mienta para empezar un gobierno que diga que está preparado porque está preparado no alguien que nos diga que tengo de tres elecciones y tengo el equipo y tengo la fundación Ecuador no sé qué y llegue al gobierno y no sepa qué hacer yo quisiera un gobierno que sepa qué hacer que lo que nos haya dicho que va a hacer lo haga y si nos dice que voy a hacer pocas cosas que haga las pocas cosas quisiera un gobierno que nos dé la tranquilidad de poder salir a disfrutar de nuestro país de nuestras ciudades Ecuador era una isla de paz ahora no ahora no lo es quisiera un país donde que si quiero emprender en lo poquito que sea en una tienda de barrio lo pueda hacer y que no le vengan a vacunar al dueño de la tienda porque de los 20 dólares que ganará al día le piden 10 dólares o los propios 20 dólares como vacuna quisiera vivir bien vivir bien quiere decir sin tener el sobresalto de que me van a matar mañana por por robarme el teléfono o que si me pongo una tienda me van a pedir vacuna quiero un país para mis hijos donde que ellos se sientan seguros de eso donde que no piensen en emigrar y si quieren irse que se vayan de vacaciones o que se vayan a estudiar sí pero no porque tengan la necesidad de huir que es lo que está pasando en este momento eso es lo que quisiera ese mismo país quisiera yo esa política coherente y por eso estoy de candidato muy bien Javier mira te voy a contar algo el viejo el viejo es una persona que en su faceta personal ya propia de Enrique Morales y como personaje el viejo ama mucho las plantas y ama mucho las plantas porque ve una vivencia de lo que es la vida misma yo hago una una similitud entre lo que es la planta y la vida a una planta tú le siembras y si le siembras con amor va a nacer bien cuando nace la planta tienes que tienes que irle cuidando en su momento hay que ponerle un tutorcito para que no se tuerza y hay que irle cuidando en su momento hay que podarle hay que cuidarle que no vengan los gusanos los hongos hay que llevarle las medicinas adecuadas cuando es el momento y lo necesita hay que hacer una poda mayor cortarle dejarle solo en palos con el objeto de que vuelva a nacer y que vuelva a nacer y dar fruto entonces para para mí personalmente una planta es muy muy importante cuido mucho de mis plantas disfruto de cuidar mis plantas por la filosofía de vida que me dan por las enseñanzas que me da cada planta me da una enseñanza y en esta ocasión yo quiero entregarte a ti con mucho cariño lo que significa muchísimo para una planta este es un arrayán una planta endémica del ecuador de la sierra que espero que la siembras que la cultives independientemente donde quiera que estés porque es como te digo algo que representa la vida con mucho afecto para ti y para todos mis invitados van a recibir una planta espero que te hayas sentido cómodo en este espacio muy cómodo y muy agradecido por la planta reitero reitero los arrayanes reitero la invitación a todos los candidatos a la presidencia de la república del ecuador vengan es un espacio de conversación ameno donde no necesariamente vamos a topar temas políticos pero si vamos a topar temas importantes de una persona que eso va a ser un aporte para que los que nos ven que son familias las emeñas los que nos ven a nosotros como el viejo como los morales tengamos un mejor criterio de saber por quien vamos a dar el voto en ese sentido te agradezco tu presencia te deseo éxito en tus elecciones una analogía yo soy un agricultor y déjame decirte que así como una planta simboliza lo que tienes que cuidar lo que tienes que ir tutoreando que es una sociedad que es un país que es una familia así también la corrupción es la mala hierba que no sirve que no sirve podarla que tienes que sacar de raíz y eso es lo que tenemos en una oportunidad quienes vivimos en democracia todavía que cuidemos la democracia y que evitemos que la corrupción y la impunidad nos siga dañando como nación Enrique para mí un gusto vamos a sembrar aquí está mi hijo Mateo lo vamos a sembrar juntos el día de hoy este rayán y si florece te estaré mandando una foto por favor chévere muchas gracias un gusto muchas gracias por haber venido muchas gracias